El día sábado 18 de 13 horas a 17 vamos a estar realizando la segunda edición de Huertas de Feria Agroecológica acá en la Biblioteca Alfonsina Stormi. Estamos muy contentos que se produzca este espacio, la biblioteca viene trabajando de manera comunitaria en una huerta comunitaria en la cual se han sumado distintos productores para poder darle el fin de poder realizar una huerta. Así que bueno, estamos muy contentos, es un espacio que disfrutamos mucho se hace todo de manera comunitaria, todas las personas que van a participar de esta feria trabajan también de manera agroecológica así que el producto que vas a conseguir acá va a ser un producto totalmente agroecológico, libre de químicos creo que es un camino muy importante hacia todo lo que es la soberanía alimentaria la biblioteca viene articulando este trabajo en conjunto a todo lo que es lectura de libros ellos vienen trayendo libros también que tienen que ver con todo lo que es la agroecología, la soberanía alimentaria así que nada, es un camino muy lindo para recorrer. ¿Cómo viene siendo la participación de los vecinos en este tipo de ferias? La verdad que muy contentos, la convocatoria anterior fue extraordinaria todos los productores se fueron sin nada, así que eso es un montón se vendieron todos los productos y cada vez también hay un interés más grande dentro de la sociedad a todo lo que es el alimento agroecológico o sea, buscamos en realidad incentivar dentro de lo que es el marco de la biblioteca verde todo lo que es el cultivo agroecológico, el tema de residuos orgánicos, empezar a compostar son cosas muy valiosas y que la verdad que la gente va respondiendo bastante bien cada vez son más las personas que se acercan al espacio de la biblioteca verde la biblioteca verde trabaja los días sábado a partir de las 11 de la mañana se puede acercar a cualquier vecino de la ciudad a trabajar de manera comunitaria, a aprender cómo cultivar sus propios alimentos y nada, es un espacio hermoso que se está brindando y sobre todo un espacio comunitario ¿De qué manera pueden los vecinos y vecinas ponerse en contacto con ustedes? Acá en la biblioteca verde de Alfonsina Storni en Chubut 1843 todos los sábados se encuentran distintos productores con los cuales se pueden poner en contacto todos son productores sumamente abiertos al conocimiento o sea, son personas que tienen mucha sabiduría y son productores que tienen muchas ganas de enseñar también porque lo que se busca dentro del marco de la soberanía alimentaria es difundir esta práctica y que más personas puedan tener las herramientas para realizarla el fin en realidad de una feria agroecológica principalmente es mostrar que en Tierra del Fuego podemos cultivar alimentos propios, orgánicos y romper un poco con el mito de que en Tierra del Fuego no es un lugar apto para cultivos y aparte empezar a fomentar y difundir esta práctica que es tan importante recuperar ¿En esta feria solamente participará gente de la ciudad de Ushuaia? No, en esta oportunidad vamos a tener un feriante muy importante que para nosotros que es don Francisco Barría que es quien tiene la Chacra Abuela Julia es un productor que trabaja hace más de 20 años de experiencia en todo lo que es huerta va a traer una amplia cantidad de productos, va a traer semillas agroecológicas así que si tenés ganas de empezar a cultivar es un momento importante para poder adquirir esa semilla orgánica que ya está libre de químicos y después vamos a contar con la presencia de los ajos de Cristina de la estancia Viamonte que es una semilla que es muy solicitada dentro de la provincia así que también van a haber ajos semilla para la venta y bueno después todos los productores locales que ya vienen trabajando hace bastante y a don Héctor Vargas que va a estar con todo lo que son sus papines nativos y andinos van a haber bioinsumos, o sea va a haber una amplia variedad para poder conseguir sustrato plantines, plantas aromáticas, va a haber un popurrí de todo y bueno después vamos a contar con todo lo que son sus papines